Me crece mucho el pelo, por todo lado, menos la cabeza, me crecen por todo lado los pelos. Sí, peludo, ahí en la parte íntima, con una hojita de afeitar, despacito, me saqué un poco los pelos. Despacito, yo tengo algo con una cosa de... con la tijera, con una tijera agarro y voy a cortar, los agarro con la mano, los pelos más grandes y los voy cortando. Levanto un huevo y voy cortando y así, levanto el otro y lo voy razonando. Sí, porque con el pelo se forma mucho olor ahí, sí, sí, el pelo da mucho olor esa parte. Me imagino que las mujeres también serán, no sé. Claro, huevo largo y barbudo, hay que prolijarlo. No, con cera no, no, nunca con cera. Sí, con la tijera o cuando me afeito, cuando me afeito la cara, agarro un poquito y despacito voy sacando los pelos de los costados, todo. Y en la cola mejor no puedo, en la cola es difícil sacar el pelo en la cola. Sí, lo intenté pero es muy difícil, aparte que uno no ve bien y tengo miedo que cortarme ahí. Un día me puse un espejo atrás, me espiaba, así no, le re, casi me cortó un huevo. Sí, no, también me afeito bajo los brazos, sí, sí, porque, no sé, los pelos ahí bajo el brazo da mucho olor. No me quiero imaginar lo que debe ser Guerra. El gorila del zoológico debe ser Caterin Fuló al lado de Guerra. Corrio, de Pilate, Guerra. ¿Qué, Beto? Bien.